Hola, somos iColor y los invitamos a la sesión de la vitrola. Hola, somos The Noison y los invitamos a ver esta sesión que grabamos con nuestros amigos de la vitrola. ¡Suscríbete al canal! Cuando caiga la noche empieza, cuando caiga sentiré tu piel, beberé tu miel. Mira a mí, vuelve a caer, dime que todo va a estar bien. Mira a mí, vuelve a caer, da rienda suelta a saciar la sed. Toma, me inunda mi ser, guarda la culpa para después. Toma, me eriza mi piel, hasta por dentro quémame. Tú bien sabes que no te quiero y que mañana te encontraré igual. Nos veremos igual. Y si es verdad que no hay sentimientos, tampoco testigos, podemos continuar en el mismo lugar. Mira a mí, vuelve a caer, dime que todo va a estar bien. Mira a mí, vuelve a caer, da rienda suelta a saciar la sed. Tú bien sabes que no te quiero y que mañana te encontraré igual. Nos veremos igual. Y si es verdad que no hay sentimientos, tampoco testigos, podemos continuar en el mismo lugar. Bueno, Somos de Noy son una banda que comenzó el año 2010, exactamente el 10 de febrero. Bueno, a lo largo del tiempo hemos sufrido altos cambios. Los tres que comenzamos este proyecto teníamos influencias muy diferentes, pero quisimos siempre irnos como por el lado del rock pop. El nombre es como una combinación de D, que no quisimos ponerle T-H-E como lo ponen los gringos, sino que es D a la chilena. Y Noy son que vendría siendo como los hijos del ruido. Bueno, y a lo largo del tiempo hemos sufrido cambios, como todo en la vida. Ahora estamos con una conformación ya definitiva, ya que quedamos los que quedamos y para adelante con lo que se viene. Actualmente estamos promocionando nuestro disco, que salió hace un par de meses, que fue un duro trabajo de un año. Estamos prontos de lanzar un nuevo single del disco. Ya llevamos dos. Este sería el tercero, que va con videoclips, que va con muchas fiestas y muchas fanfarras, y todo lo nuevo que tenemos, todas las ganas nuevas que tenemos, la energía nueva que tenemos de seguir con la banda. Pura alegría, pura fiesta. Besos. Ejército de arenas Van caminando sin pensar No puedo contenerme Un abismo me espera al final Avanzar Caer Normalidad Seguir o caer Conformarse con soñar Conformarse con soñar Seguir o caer Seguir o caer Al Vacío Es fácil sumergirse Difícil escapar Nadar en contra La corriente Dejarse llevar Ejército de arenas Va caminando sin pensar No puedo contenerme No puedo contenerme No puedo contenerme Un abismo me espera al final Avanzar Caer En normalidad Seguir o caer Seguir o caer Conformarse con soñar Seguir o caer Conformarse con soñar Seguir o caer Es fácil sumergirse Difícil escapar Nadar en contra La corriente Dejarse llevar En la caer La banda En un futuro próximo Ya se encuentra Con los planes De trabajar En un nuevo EP La idea De nosotros Es ir generando Nueva música Y consolidando En la caer La integración Actual A un año más y ya pensamos lanzar el nuevo P y ya en dos años más consolidarlo con un disco para próximamente ya salir de gira, consolidarnos junto a las bandas nacionales más que nada y ya posteriormente ya ir hacia escenarios más grandes y latinoamericanos y todo el mundo. Y ya otra vez, sin querer, estamos nuevamente aquí. Un par de seres que quieren encontrarse, pero su entorno no permite la fusión. Un par de seres que quieren encontrarse, pero su entorno no permite la fusión. Rescátame, llévame contigo, atrápame con tus besos. Uno, dos y tres, este juego comienza otra vez. Sin querer, estamos nuevamente aquí. Rescátame, llévame contigo. Atrápame, llévame contigo, atrápame. Con tus besos. Bueno, ahí tienen. Es raro cómo manejan acá, en Melipilla. Bueno, la banda empezó hace aproximadamente un año y algo. Empezamos juntándonos con un grupo de amigos a tocar temas y yo partí primero que nada tocando batería en la banda. Y soy un fanático de Pink Floyd y de hecho se puede notar un poco la influencia de Pink Floyd en las baterías que se grabaron en la banda. Mezclando un poco con lo que es indie, indie rock y todo eso, ese como movimiento. Finalmente se grabó el disco y claro, ahí ya hemos empezado a trabajar con SP, tratando de salir a tocar a todos lados, moviéndonos lo más posible porque al fin y al cabo eso era lo que queríamos lograr. Descanso pensando en el día Que al encontrarnos fluya la energía Conectos son los pensamientos Esperanzas unidas entre palabras Volver a volver a ver el brillo de tus ojos, que el tiempo es olvidar. Volver a ver el brillo de tus ojos, que el tiempo es olvidar. Número de tus ojos, que el tiempo es olvidar. Tantas son los pensamientos Pensamientos, esperanzas unidas entre palabras. Habrás volver a ver el brillo de tus ojos, que el tiempo es olvidar. Habrás volver a ver el brillo de tus ojos, que el tiempo es olvidar. Habrás volver a ver el brillo de tus ojos, que el tiempo es olvidar. Habrás volver a ver el brillo de tus ojos, que el tiempo es olvidar. Prisa, acaricias mi cuerpo, recordando bellos momentos. ¡Suscríbete al canal! 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 que están disponibles en varias plataformas de streaming como Spotify, Deezer, iTunes y que lo pueden escuchar, lo pueden descargar también en sitecolor.cl y bueno, nosotros tenemos la pretensión de llegar a jugarnos por un cubo en la escena musical chilena estar tocando en festivales, en más ciudades, hacer más lazos y conectarnos con más con el rubro de la música independiente la figura en ti dejará mis sentidos recorrer como múltiples colores que fluyen por mis penas pasando como, como los recuerdos de tus caricias, tus caricias en mi cuerpo Puedo percibir los colores fluidos dentro de mí como el éxtasis Puedo percibir los colores fluidos dentro de mí como el éxtasis Puedo percibir los colores fluidos dentro de mí como el éxtasis Puedo percibir los colores fluidos dentro de mí como el éxtasis Puedo percibir los colores fluidos dentro de mí como el éxtasis Puedo percibir los colores fluidos dentro de mí como el éxtasis Puedo percibir los colores fluidos dentro de mí como el éxtasis Gracias.